Terminamos una importante reunión con María Gámez, directora de la Guardia Civil de España, en donde hemos ratificado una cooperación que lleva varios años fortaleciendo las relaciones entre la Guardia y nuestra Policía Nacional y por supuesto como Ministro de Defensa estamos muy agradecidos con María, con toda la Guardia por lo que ha significado el apoyo y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales, especialmente en estos últimos años, el apoyo a la campaña Orión con nuestra Armada Nacional para lograr esa lucha contra los delitos transnacionales también en áreas marítimas y se ha fortalecido este trabajo conjunto a lo largo de este proceso de tiempo en donde con la Guardia y con nuestra Policía se fortalecerán actividades como CIBER, se fortalecerán actividades especialmente en el desarrollo y el apoyo a la transformación de nuestra Policía, especialmente con el Escuadrón Antidisturbios. María, muchas gracias. Para nosotros como colombianos es muy grato tener el apoyo y la cooperación de la Guardia Civil española y especialmente poder fortalecer este trabajo que ayudará a dar más seguridad y más tranquilidad a los colombianos. Muchas gracias, muchas gracias. Especialmente hemos estado tratando en la reunión, esa colaboración que venimos desde hace años teniendo con la Policía Nacional colombiana y la Guardia Civil y esperamos continuar esa línea de trabajo que es tan importante para luchar contra el crimen transnacional.